En víspera de celebrar el Día Nacional de las Madres Nicaragüenses, el gobierno de Nicaragua otorgó el beneficio legal de convivencia familiar a 104 presos del sistema penitenciario de Cuisalá, en Chontales. Las madres que hoy están recibiendo a su hijo en este acto tan importante para todos nosotros deben de sentirse muy contentas, muy alegres de haber alcanzado esta oportunidad. Hoy nuestro buen gobierno, a través del Ministerio del Interior, a través del sistema penitenciario, estamos cumpliendo una orden, nuestro presidente y nuestra presidenta de la compañía Rosario, de otorgar la convivencia familiar a más de 1.500 presos a nivel nacional. En un acto central presidido por autoridades es como se desarrolló el reencuentro entre madres e hijos en efusivos abrazos. Gracias a Dios primeramente, y a mi comandante Daniel Ortega, y a la compañera Rosario Murillo, porque sin ellos yo no hubiera logrado poder reunirme con mi familia nuevamente, con mi madre y mis hijos. Me siento muy agradecida de habernos dado a todos nosotros la oportunidad de estar nuevamente con nuestra familia, a nosotras las mujeres que somos madres y padres para nuestros hijos, y a los varones que tienen sus madres afuera. Nos sentimos muy agradecidos todos nosotros por darnos esta segunda oportunidad. Desde hoy los presos y presas podrán volver a sus hogares para aprovechar esta segunda oportunidad que les brinda el gobierno de Nicaragua y poder reintegrarse en la sociedad llenos de amor y unidad familiar. Multinoticias, Yudeles López.